Una semana más tarde desperté en una de las habitaciones del condenado mercader. Me levanté empapado de sudor. El vendaje de la pierna olía peor que el sobaco de un muerto. Joel me aclaró lo que había pasado con esa jauría. Se ve que antes de que me atraparan, logré sacar el zorro muerto del makuto. Ese pequeño detalle permitió a Joel llegar a mi lado escopeta en mano, mientras esas bestias devoraban las entrañas y las vísceras del pobre zorrillo. Durante varios días estuve temblando, tumbado en la cama cubierto con las pieles. Joel había puesto una pistola dentro del cajón de la cómoda y otra en la cartuchera vaquera de su cintura. Cualquier persona, en los tiempos que corren, me hubiera dejado a merced de la enfermedad o me hubiera metido un tiro. En cambio, este comerciante gruñón ha demostrado que la lealtad está por encima de la fuerza o la inteligencia. A un sudoroso con una muleta partía hacia un duplex cercano. Necesitaba unos medicamentos y no quería que Joel se arriesgara. Si algo le pasara, ¿quién cuidaría de mí? Extrañamente, tanto en el exterior como en el interior del edificio, habitaba un agradable silencio. La brisa arrastraba la fragancia de un campo de flores silvestres cercano y los pájaros piaban resquebrajando ese silencio. La unión de todas esas circunstancias hizo que me precipitara plenamente confiado en el edificio. Logré saquear la cocina, las habitaciones y un despacho, pero al pisar el salón, una viga del sótano cedió ante mi peso y en menos de dos segundos estaba encima de un montón de escombros en el sótano. Al asentarse todo el polvo, pude entrever los detalles de la habitación. Enfrente mía y cerca de una de las esquinas había dos cuencos, uno lleno de agua y el otro completamente vacío, en el cual podía leerse, en mayúsculas, Roger, alertado por la posibilidad de que hubiera otro apestoso chucho, saqué mi arma y me preparé. Pues vamos a pasar la noche por aquí cerca, como digo, pues limpiando un poco esta casa para tener más espacio y trabajar y también vamos a aprovechar para coger un montón de arcilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si no voy mal, este edificio está completamente limpio, de zombies digo, ¿eh? Vale. Hemos puesto el saco, así que no deberían spawnearnos zombies. Pero ya sabéis que este juego a veces se lo pasa todo por el forro. Pues siempre acabo en esta habitación. Que sí, que sí, que me voy a morir. Ya lo sabemos. Todo, 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 sí. Pero mira. No quiero romper la llave inglesa. No quiero romper la llave inglesa. ¿Habéis oído? Hay un perro, ¿eh? Hay otro puto perro. Trece balas. Me ha hecho mucho ruido, ¿eh? Pero bueno, ya en el episodio anterior estábamos limpiando toda esta zona. Espero que no nos venga un tío feo de estos por la espalda. Aún tenemos estamina. Pero estamos magullados. Bueno, vamos a intentar... Mira, voy a alejarme un poco de la base, no quiero que haya boquetes cerca. Mira, voy a alejarme un poco de la base. Voy a entrar a esta casa. Tendrán poca vida, soy consciente de que podemos morir, pero total, estamos reinfectados. Vamos a formear un poquito. No doy cuenta de las luces estas. Pues estas luces te marcan el camino que debes seguir para iniciar la mazmorra, entre comillas. Y la mazmorra es esta fantástica casa. Pequeño lag. Tengo algo de comida, Sid. Puedo hacerme algo de carne. Un sándwich mozo, quizá. Clavos. Ya podría estar funcional esta barbacoa. O al menos que se pudiera lootear. ¡Gracias! 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 ¡Yuje! ¡Gracias, gracias! Vamos Joel, Joel. Joel. Era mi última esperanza, Joel. ¡Joel! ¡Suscríbete al canal! Estas dos cosas son muy buenas, obviamente, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Lo vendo? No llego, no llego ni de poña. Y no tiene, vamos a morir. Vamos a morir. Que te den por saco, Joel. ¿Para qué me hago amigo de un comerciante tan... tan poco...? No me sale la palabra, leñe. Que tiene muy poca materia bruta. Y limpia, ¿eh? Tan poco provisto. Ah, ahora me ha salido la palabra. ¡Provisto! No me gusta este armario. Me molesta, me molesta cada vez que paso por aquí. Solo para verlo. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Vale. Vamos a poner aquí las bebidas. Aquí la comida. Bueno, voy a ordenar un ratito esto. Supongo que voy a cortar este trozo y... pues seguimos. Pero no voy a hacer nada, solo voy a ordenar. No, 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 no. Esto puedo hacerlo de noche. Esto puedo hacerlo de noche, gente. Tenéis razón. Vamos a dejar las cosas al menos. Dame las balas, dame las balas por si acaso. Y... Yo creo que así está bien, ¿no? Podemos dejar también la fibra. Vámonos a... Yo que sé, a explorar la casa de al lado. Cualquier cosa. Esa casa que estábamos descubriendo hace nada. Vamos a ir a hacerla. Aunque está... Estamos hechos polvo. Vamos a morir, seguramente. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Yo esperaba que el comerciante tuviera un antibiótico o algo... Y nada de nada. ¿Qué casa era? Ah, sí, esa de ahí. Perdón. Tenemos la estamina muy reducida. La verdad... Es que no lo he visto. Me he sobresaltado con la explosión. Y he visto un perro muerto. Gracias, Mina. La verdad, gracias, Mina. Por una vez. Ay, qué susto me llevó. Ay, qué susto me llevó. Sí, yo sé que vamos a morir muy posiblemente. Vamos aongar... No se mueve railnió así, la dos gorra visiblemente. Si no... Si no... No tenemos en cuenta la hora también. Ah, no me troleéis, ¿eh? Que ahora que detrás del colchón aparecen siete zombies Por si acaso, ¿eh? Que nunca se sabe ¿Habéis oído? Yo he oído un... Un perrillo ahí No estarás por abajo, ¿no? Uno para tener una escapatoria Y dos, por si veo un perro lobo por aquí Lo he escuchado, ¿no? Míralo, 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 míralo No creo que suba, ¿no? Pues no va a subir, pero... Vamos a crear una casa de madera ¡No! ¡Por Dios! Ah, si llegamos a la cocina de esta casa Podríamos comer algo, seguramente ¡Madre mía! Esto hay que romperlo con la llave No hay nada para lutear Vamos a la cocina Vamos a morir ¡Uf! Uno menos La estamina La estamina Que estar infectado nos absorbe No queréis saber cuánto No, no No queréis nos mata nos mata dale una hombre jolín el macho que pesado dale dale una hombre se queda ahí sin estamina damos un saltito y nos chupa 80 estamina no tendría que haber saltado bueno nos hemos quitado ya la infección es horrible es una pena yo intento no morir pero polines nos lo han puesto difícil la verdad no ahora ahora me lo merecio yo porque me he metido en la casa eso es normal pero lo de que salieran los perros la hora de perros ayer un montón de lobos vamos a día 4 dentro del comerciante además salieron también venga hombre o sea hemos tenido un montón de mala suerte ¿dónde está el zombie por cierto? ¿dónde estás? has desaparecido si me matas desapareces ah te vas a dormir otra vez donde estabas que interesante pues esta vez no voy a fallar pero ¿por qué corres? ha sido por culpa de esto que se ha despertado se hubiera ido con cuidado bueno vamos a mirar ahora con calma que no haya ningún otro que hacen 2 dólares en la cesta de la ropa por favor muy bien ay si hubiéramos pillado este café antes tío que mala suerte que se haya despertado tan pronto venga despierten despierten aquí también podría haber uno ¿no? bueno un bolso me llevo el vendaje ¿no? el bolso y eso es que es de Prada nada bien muy bien y esto por la llave inglesa por la llave inglesa uy aquí también aquí ya la hemos mirado todo esto para llave inglesa llave inglesa creo que ya la habíamos aprendido no lo sé de todas maneras no sé si venderlo porque es una receta relativamente fácil de obtener no sé si venderlo por 100 paguetes para poder conseguir algo ahora mismo estamos repelados esto también se coge con la llave inglesa ¿de acuerdo? ¿veis como nos ha dado dos partes mecánicas? aquí toma aquí tenemos uno a nivel 2 no vamos a estar usando el nivel 1 bueno este sí este sí que ha caído muy bien a dormir Esther ¿ya se durmió? mira medicinas medicinas nada más medicinas nada una caja fuerte está apetitosa el agua una 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 caja fuerte dos cajas y munición qué pena que no tengamos ganzúas mira lo que yo no voy a hacer ahora olvidaros olvidaros o sea tengo un espacio solo este arco se va a ir a tomar nos vamos a quedar con el 3 y vamos a coger esto ya está y esto pues cuando tengamos ganzúas recordarse que había una caja fuerte si eso nos volvía no pasa nada ni que hubiera porque he vuelto a la caja la caja me llama venga vamos a picarla no 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 bromo ah sí perdón uy el airdrop uy el airdrop quiero verlo por dónde salgo por dónde salgo dónde dónde fuiste dónde fuiste ahora pues ya la encontraremos no tengo nada para él ¿no? ¿verdad que no? no no tengo nada para él vamos a mirar si la forja está operativa creo recordar que lo estaba pues no está rota ah pero bueno hay un montón de clavos bueno al menos es algo vamos a ir a hacer la forja también nosotros vamos a tener que ir a subir habilidades no sé si podemos subir alguna y la de la forja estaba por aquí ¿no? beneficios ingeniería avanzada herrero ahora el herrero puede forjar hierro y otro el metálico fabricar fragua bla 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 venga ya tenemos el herrero lo siento mucho gente sí funciona sí ¿veis? ha funcionado esta vez ha funcionado menos mal que no me rendió ¿cuántos hay? dos no Manoli Manoli por favor Gerardo gracias Manoli que agresiva te pone bueno vamos a ir a la siguiente expedición por Dios que vestido tan bonito la verdad la verdad es que esas bragas no pegan con ese vestido me viene con un vestido sexy y unas bragas horribles necesito experiencia necesito experiencia me basto me basto con un palo toma toma palazo y como no te porte a ti a ti sí que te voy a dar un palazo a ti te voy a dar un palazo auténtico toma palazo Gregorio Gregorio no Eduardo Alonso ah yo te estoy avisando una más otra yo os he avisado vamos a intentar ir a los suministros enterrados que están aquí cerquita cerquita entre comillas porque no están tan cerca madre mía hola estamos acercándonos no me fío un pelo nunca te fíes de este juego hola hola ¿En serio en el camino? Polinesios, yo que quería coger un poquito más de arcilla A ver, para el tonto que enterro aquí el tesoro Si tú quieres esconder algo No lo enterres en un camino, los caminos se desgastan A ver, yo estoy escuchando pasos Venga, ven aquí Ven aquí No, no, no me vomites Hola Madre mía He fallado el palazo Ahora no Ahora no ¡Gracias por ver el video! Madre mía He gente Amigo mío Sobre todo encuentra el leño Ahora que está acá arriba le entiendo todo Nos han hecho excavar Mira, mira donde estaba Y yo excavando por Perú ¡Huye! ¡Huye! A ver, ¿quién hay? ¿Por qué no tengo resistencia? Se consume mucho lanzar una lanza Mira ¡Hucho! ¡Hucho! ¡Ah! ¡Puede! ¡Alem Tamara! ¡Vamos! ¿ny Jeremías Me gemías Digo, Jeremías Ese ataque sin cabeza Ha molado, ¿eh? Bueno, tengo espacio suficiente, creo